Ya van dos domingos de práctica del equipo, ya sumamos otra categoría más, entrenamos la cancha de San Francisco, queda a tres cuadras, a 36, en categoría 2004, 2005, 2006, y la 2007, 2008 y 2009, son chicos de los más grandes, son chicos de 14, 15, 16 años, y los chiquitos de 12 y 13. Bueno, así que en la cancha de las 36 no están entrenando. No, porque no están en condiciones en nuestra cancha. Bueno, así que los chicos, ¿cuántos chicos hay aproximadamente? Aproximadamente, en cada categoría tenemos más o menos 16, 17 chicos. Ajá. ¿La mayoría son de ahí del barrio o de diferentes sectores? No, vienen chicos del barrio Verano, de todos los barrios, porque la idea nuestra es representar a Candelaria en los campeonatos cuando se levanta la pandemia. O sea, ahora no hay fútbol, ¿no? No, todavía no, pero nosotros tenemos un permiso de la municipalidad para practicar con el protocolo correspondiente. Ajá. Bueno, ¿y cuál es ese protocolo, Tito? Y se le pasa alcohol en gel a los chicos, vienen con barrijo, y una vez que termina la práctica, se ponen el barrijo, hacemos un refrigerio, se lavan en las manos, se ponemos alcohol en gel, y después se van a su casa, ¿eh? Ajá. O sea, pero hacen las prácticas y después hacen un picadito de fútbol, ¿o no? Sí, sí, terminamos con un partido de fútbol, este. Bueno, ¿estás conectado, Tito, con los diferentes delegados de equipos de aquí de Candelaria o de Profundidad, por ejemplo? ¿Seguís conectado? Sí, estamos en contacto siempre, pero viste que está todo parado por la pandemia, este. Pero nosotros nos estamos preparando para cuando empiezan los campeonatos, este. Ajá. ¿Y se tiene ya alguna noción respecto de eso? Sí, prácticamente con profundidad, si hacemos la administración y estamos en contacto con la señora intendenta, creo que no hay ningún problema para participar con ello. Bueno, ojalá, ojalá que antes de que termine el año, ¿no?, se pueda reactivar el fútbol infantil. ¿Qué pensás vos, que se va a poder reactivar? Sí, como ya están abriendo, practicando los deportes, están entrenando, los clubes están entrenando con el protocolo correspondiente, este. Bueno, así que, Tito... Esa pandemia que nos está asustando a todo el mundo, este. No, sin dudas, eh. Tito, ¿qué día de prácticas tienen en cancha en San Francisco, entonces? Sí, este domingo paramos por, que es un día especial, el Día de la Madre, este. Claro. Entonces, este domingo nos vamos a practicar, pero el otro domingo, sí, a las nueve nos juntamos acá en la 36 vivienda, que es más conocida, la casa de mi señora Madre, ¿viste? Ajá. Entonces nos juntamos acá y vamos todos los chicos allá a la cancha de San Francisco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!